Quizás, ahora estés pensando un poco en mí, tal vez te haga falta para hablar, para reír, o para pelear, o simplemente pasar conmigo, y yo, que hace un rato trato de dormir, platico con mi almohada, sobre ti, le confesé, que hoy te extrañé, que te quiero, que tú me creas. Con sentimiento, dinastía, y el acordeón de Cristófero González. Quizás, ahora estés pensando un poco en mí, tal vez te haga falta para hablar, para reír, o para pelear, o simplemente pasar conmigo, y yo, que hace un rato trato de dormir, platico con mi almohada, sobre ti, le confesé, que hoy te extrañé, que te quiero, que tú no me creas. Me inventaré, un nuevo método de amar, que no te dañe, que no compares, que no te hagas dudas, si alguien te falló, no lo haré jamás. Voy a ser fiel, como el sudor sobre tu piel, haré contigo una nueva historia, que no has vivido jamás, un amor de dos, un amor total. Me inventaré, un nuevo método de amar. ¡Vamos, Alejandro! ¡Leon, Manuel, Asiel y David! ¡Los amores de mi vida! ¡Vamos, Alejandro Raca! ¡Vamos, Alejandro! Detrás de tu disfraz está el amor Seguramente temen, descubrí Que el corazón no te escuchó Y te mueres por sentirme cerca Me inventaré un nuevo método de amar Que no te dañe, que no compare, que no te haga dudar Si alguien te falló, no lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Hay contigo una nueva historia Que no has vivido jamás Un amor de dos Un amor total Quiero Francisco Trevillo Mirka, Violeta, Chara, Violeta, Cristiano Samanta, Monedas Y el vivo con venta Y el día colombiano Roja, ruta Quizá Gracias por ver el video.